Música Cuéntame cómo ha sido la situación cuando ustedes empezaron a vivir aquí. ¿Esa tierra que está allí estaba? No, esta tierra aquí no estaba. Cuando hicimos esta casa, aquí había casi dos metros de profundidad, para abajo. ¿Y por qué está así la situación ahora? Esta tierra con unas aguas que hubo en un año se abonó todo esto, es un año. ¿De qué manera los afecta a ustedes todo este sedimento que hay aquí? El que está botando aquí, Catatumbo, el caño que hizo Jota, el caño Jota que llaman ahorita. Ese es el sanimiento que hay aquí ahorita. Que hizo por ahí el señor Jota, hizo un caño y entonces ahora se abonó al pueblo. ¿Anteriormente todo esto era agua? Agua, todo allá, toda esa cota. Esta era la laguna. Anda a pegar la cota y esa era la laguna y todo eso se abonó. Si no hacen nada por esto... Hay gente que se ha ido del pueblo, ¿no? Mucha, mucha. ¿No veis las casas de golpe de casa cerrada? Mira. ¿Esa casa que están ahí está encerrada? Están encerrada. ¿Y por qué están cerradas muchas plagas? Muchas cosas, aquí no se puede estar el del plaguero. Bueno, lo que usted vio, la culera se quedó subió para allá. La niña mía esta semana pasada casi la jodió un guayacán allá adentro. Se paró de dormir, menos mal que vio papá, ¿eh? Un guayacán. ¿Anteriormente no se veían esas cosas aquí? No, no se veía. ¿Sapos se meten para atrás de casa mía? ¿Sapos? Hasta los sapos. Esto no se veía aquí. Hasta ahorita que se está viendo esto. La sedimentación se ha descargado porque aquí lo más que desembocaba era el río Bravo. Y entonces le abrieron un caño y tiraron a Catatumbo. Entonces ahora los dos ríos se han unido a las dos lagunas y se dañaron las dos lagunas que daban producción de pescado. ¿Qué están sacando ustedes en este momento? ¿Qué sacan ahora? Ahorita los cangrejos, estamos pescando cangrejos, ahorita el mal a mano es escaso, el bocachisco, que todo eso era abundado aquí, pues. Y desde eso que pasó eso, ha mermado la producción de eso. Es por temporada, ahorita el mal a mano, el bocachisco es por temporada. El principal problema es que la gente está saliendo de migrando y ha estado más crítico como estamos. ¿Por qué? Porque ellos que están yéndose a playas, a estar no en sus propiedades, tan siquiera aquí tienen su ranchito de madera en malas condiciones, pero lo tienen. Pero ajá, esta gente, esos niños van a emigrar a las playas todos juntos. Es lo más triste que hay vivir en refugio. Y ahorita están como que viviendo en refugio. ¿Por qué? Porque ya la gente no quiere vivir porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en agua, no en fango, no en lodo. Y la sedimentación, aquí lo que está llegando es lodo. Donde como en cualquier parte, en cualquier parte se fuera a medir y era unos 50 de profundidad, un metro cincuenta centímetros. Ahorita parte seca, parte cinco centímetros. Lo que más tiene profundidad no llega a 50 centímetros. Este es el río Catatumbo, y por aquí fue que picaron, donde se ve esa boca, fue donde picaron con una máquina, agua para la laguna, que fue lo que perdió la laguna y está afectando ahorita a Congo, que se está sedimentando. El relámpago tiende a desaparecer, es por eso. Si no tiene agua en esa laguna, no se va a ver más nunca ese relámpago. Así sea que, bueno, es un fenómeno no descubierto en sí, pero va a tender a desaparecer, porque si son los dos polos opuestos, ¿no? Y es por cuestión de agua que tiene que tener la laguna, va a desaparecer. Porque yo lo viví, yo lo viví cerca, cerca, o sea, el relámpago. Y cargaba un compañero y se me asustó por eso, porque era una tormenta que venía, pero no era, yo sabía que era el relámpago. Y fue que es 6 de la tarde, y es en la Laguna de la Negra, que es donde se aprecia bien bien. ¿Esa Laguna de la Negra dónde queda? Eso es donde está desapareciendo, que es en Río Bravo. ¿Y cómo fue aquel espectáculo? El espectáculo, yo paré la lancha y me quedé ahí, y le dije al compañero, disfruta lo que es el relámpago del Quetatumbo, eso es el rayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!